El Área Municipal de Igualdad continúa desarrollando el programa de actividades... ...organizado para el segundo semestre del año. En esta ocasión han organizado una gincana... ...en la que han participado los niños y niñas más mayores del campamento de verano... ...con el objetivo final de encontrar a través de pruebas... ...un mensaje por la igualdad de género. Hoy nos toca el turno de trabajar el tema de igualdad, el concepto de igualdad... ...pero con los más mayores, o sea, vamos a trabajar hoy con niños de entre 6 a 12 años... ...y la idea pues igual que hicimos con los pequeños a través de los cuentos... ...hoy con los grandes hay que hacer actividades un poco más movidas... ...con lo cual traemos preparada una gincana... ...que la vamos a desarrollar a lo largo de todo el cole... ...y yo creo que bueno, se lo pasarán genial". Esta actividad ha contado con la colaboración... ...de una alumna de la Universidad de Málaga en prácticas... ...que ha estado durante todo este año trabajando con el Ayuntamiento... ...para completar esta fase de sus estudios en trabajo social. Pues he hecho unas prácticas durante 100 horas en el área de igualdad en el Ayuntamiento... ...he hecho diversas cosas y con este proyecto con la gincana en el campamento de verano... ...es con lo que voy a finalizar mis prácticas. Para hoy para los niños de primaria hemos organizado una gincana... ...que consistirá en 5 dinámicas... ...para que los niños jueguen con el agua, se diviertan... ...agradecerle esta oportunidad al Ayuntamiento de Coim... ...y sobre todo a la Concejalía de Igualdad... ...por haberme dado esta oportunidad... ...y invitar a otros vecinos de Coim... ...a que hagan también sus prácticas. Los niños y niñas que forman parte del campamento de verano... ...y que hoy han participado en esta gincana por la igualdad... ...han captado el mensaje que les han querido transmitir desde el primer momento... ...al mismo tiempo que han tenido la oportunidad de divertirse. ¿Qué os han explicado que tenéis que hacer en este juego? Tenemos que buscar algo... No veis nada... Primero no veis nada y tenéis que buscar algo, ¿no? Sí. ¿Qué tenéis que buscar? Un niño y una niña. Tenemos que buscar una niña y después le va a poner 5 preguntas... ...y vamos a adivinar una cosa del cole. Consiste en una gincana que cuelga mensajes ahí... ...y cuando termina le da un consejo. Vamos a hacer una gincana que tenemos que conseguir unas pistas... ...para conseguir un mensaje que después poner en la cuerda que han colocado ahí. Que los niños puedan hacer lo mismo que las niñas y las niñas puedan hacer lo mismo que los niños. Que los niños y las mujeres, que los hombres y las mujeres vamos a hacer las mismas cosas.